Sí, ya estamos en presencia de un doble homicidio. Fue ahí en calle Pasaje Lichieri, al travesiento aproximadamente, el día domingo, cerca de las 12 horas, ahí recibimos un llamado de una persona que había querido ingresar al domicilio, ya que vivían dos ancianos, una anciana de 82 años y su pareja de 77 años. Al no poder ingresar, porque estaba totalmente cerrada, entonces la mujer que fue al lugar dio a entender que estaba descompuesta. Bueno, llamó inmediatamente la policía, se llegó al móvil lugar, lo primero que verificaron en el domicilio, estaba todo cerrado, se cruzaron a un galpón que se encontraba al frente de la vivienda, que es propiedad de ellos, el mismo también estaba cerrado, pero por el costado del galpón, se observaba una persona que estaba tirada en el suelo, ahí el personal policial procedió, estaba trabado con un fierro el portón, ahí abrió el portón, ingresó, observó que había una persona ahí de cubito dorsal, la cual se encontraba sin vida, inmediatamente le dio participación a la superioridad, se cerró el lugar, ¿no es cierto?, para reservar la escena, ¿no es cierto?, del hecho, la escena del crimen, ahí nomás se presentaron, ¿no es cierto?, las autoridades, la superioridad, lo presentamos en el lugar, se le dio participación a la fiscalía de turno, que estaba la fiscalía de primer turno, la secretaría del doctor Truán, le dieron ahí porque podía ingresar al otro domicilio, ya que se encontraba cerrado, así que ingresaron con personal policial por la parte de atrás del domicilio, rompiendo un vidrio de la puerta para poder ingresar, una vez adentro nos dirigimos ahí revisando la casa, en una de las habitaciones que estaba al lado del lavadero, se encontraba el cuerpo sin vida de la señora, la cual estaba sobre la cama, bueno, inmediatamente también se procedió a cerrar, para resguardar la escena del crimen, se le consultó nuevamente a la fiscalía, se hizo presente el doctor Mirai, que está en cargo de la investigación, inmediatamente ordenó, ¿no es cierto?, que se llamara la policía científica de la ciudad de Córdoba, la cual llegó, bueno, a las horas de la tarde, se introdujo trabajando en el lugar hasta alta hora, levantando, ¿no es cierto?, todo el trabajo de campo que viene realizando eso. Así que todavía estamos con la investigación, tenemos personas en el lugar, se puso consigna, y bueno, estamos investigando, seguimos investigando el hecho, ¿no es cierto? Walter, respetando el secreto de sumario, ¿qué hipótesis maneja la policía en este momento? No, porque estamos todavía investigando, a ver si están recabando testimoniales, estamos viendo, ¿no es cierto?, qué puede llevar este doble homicidio, ¿no es cierto? Todavía estamos investigando el hecho, lo estamos manejando, todo esto está en cargo de la fiscalía, ¿no es cierto?, del doctor Miralli, que está en cargo de la investigación. Obviamente que ha habido terceros, ¿no es cierto?, por el tema de que encontraron los dos cuerpos de esta señora, de este hombre, que se encontraron sin vida, por eso te digo, estamos hablando de que ha habido una tercera persona, ¿no es cierto? ¿No se puede estimar más o menos cuándo fueron vistos por última vez? Porque se hablaban de que podían haber sido muertos el viernes, ¿no? Todo eso está en testimonial, por eso te digo, se están recabando la testimonial, se están buscando testigos, estamos trabajando en eso, bueno, en este momento, porque te digo, estamos en plena investigación, por eso no ampliamos mucho a raíz, ¿no es cierto?, del hecho.